Tú eres mi vida La mujer soñada La diosa encantada Que siempre anhelé Ahora encontré Lo que yo esperaba A la prenda amada Dueña de mi ser Le contó a la vida Muy feliz, contento Porque el sufrimiento Ya no existe más Canto de contento Lleno de alegría Estas melodías Que son para ti Tú eres mi vida La mujer soñada La diosa encantada Que siempre anhelé Ahora encontré Lo que yo esperaba A la prenda amada A la prenda amada Dueña de mi ser Le cantó a la vida Muy feliz, contento Porque el sufrimiento Ya no existe más Canto de contento Lleno de alegría Estas melodías Que son para ti ¡Gracias! 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 Gracias.